Epidemiólogos que solo somos contados con los dedos de la mano y epidemiólogos estamos tratando de ayudar ponemos un granito de arena para controlar este proceso infeccioso, esta epidemia para ello hemos formado una plataforma en contra del coronavirus 19 que se llama COVID-19 ¿Qué consiste esta plataforma? si sabemos que la enfermedad se produce y se transmite rápidamente en una forma exponencial para ponerles una idea una persona con este virus infecta a 3 las 3 infectan a 6, 6 a 12, 12 a 24, 24 a 48, etc. se transmite rápidamente por lo tanto en su abordaje tenemos que utilizar plataformas y formas rápidas de identificar los casos y los contactos ¿Cómo hacemos eso? pues emulando hasta cierto punto como lo hizo Corea del Sur utilizando la referenciación es decir, el GPS la plataforma está asociada a una compañía que está haciendo la información en forma real que es la ingeniería que es la ingeniería gerencial en donde a través de la geolocalización utilizando GPS satelital identificamos el sitio donde están los potenciales casos y una vez localizados en forma real en tiempo real se planifica todo para tratar de identificar lo más pronto posible a la persona y los contactos ¿Cómo trabaja por ejemplo este sistema? ¿Si alguien hace una llamada o cómo? Le voy a poner un ejemplo si yo estoy en el carrizal y hago una llamada por teléfono y entonces la plataforma la capta inmediatamente sabemos dónde está viviendo esa persona qué personas tiene alrededor en qué casas en un perímetro de 100 metros por lo menos en donde podemos identificar quiénes viven ahí de dónde proviene esa llamada y una vez obteniendo esa información en tiempo real nosotros actuamos pasando esta información a las personas que van a hacer la vigilancia epidemiológica es decir, el Ministerio de Salud Pública y para que vayan inmediatamente a tratar de identificar los casos aislarlos y ponerlos en cuarentena Las proyecciones que les ha dado o que les ha permitido esta plataforma ¿Cuánto tiempo? ¿Y hasta dónde podremos llegar con esta epidemia? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio actualmente en donde hasta el día de ayer teníamos 17 mil hogares encuestados con una encuesta en tiempo récord pudimos analizar los datos de pacientes que estaban enfermos y que tenían manifestaciones clínicas que podía ser objeto de hospitalización etcétera, etcétera hemos llegado a la conclusión analizando con los epidemiólogos que tenemos en nuestro medio ahí en la plataforma de que vamos a tener en términos de un mes y medio o dos meses aproximadamente 35 mil personas que van a necesitar hospitalización y 7 mil que van a necesitar terapia intensiva es decir, soporte ventilatorio para eso necesitamos ventiladores obviamente esto es si no se hace nada para contener el virus pero si se hiciera la contención con los toques de queda el distanciamiento social que se pretende la situación puede ser mejor por lo tanto es importantísimo identificar tempranamente los casos para que estos no transmitan la enfermedad el virus eso es un virus demasiado transmisible para ponerles una idea cuando la epidemia empezó en China tardó 67 días en transmitirle a 100 mil personas en China después de que salió de ahí tardó 11 días para transmitirle a 200 mil personas y una vez ya en América tardó 4 días para llegar a 300 mil personas que quiere decir es que ese virus se transmite rápidamente y no es posible sin los teniendo una oportunidad de utilizar ese sistema de esta compañía que la está haciendo en forma gratuita es importante herramienta para localizar y tratar de identificar estos casos ¿y se debe mantener la cuarentena entonces? obviamente el señor el señor presidente la Secretaría de Salud están muy interesados en en ver esta situación y nos están colaborando creemos nosotros el señor el señor presidente nos pide nos pide asesoría nos pide consejos como hacer porque se necesita darlo que todos los hondureños pongamos nuestro vanita en la mano y nos unamos porque lo contrario vamos a caer en problemas sin logística sin equipos necesarios por ejemplo estos ventiladores que se compraron y no dieron los resultados ¿cómo entenderlo? bueno hubo una una compra de unos ventiladores portátiles si van a ser utilizados pero no en las terapias intensivas obviamente Honduras tiene alrededor de 100 o 150 ventiladores unos en mal estado los que los están arreglando y otros que están ya por venir porque también nos anunciaron de que van a venir hospitales armados ya con toda la indumentaria con todo con todo esto y eso se necesita que vengan en cualquier momento y las pruebas rápidas que nosotros estamos solicitando es importantísimo con una gotita de sangre en 15 minutos le podemos decir a la persona está o no infectada y eso es importante adelantarnos así es que eso es una consejo que le hemos dado a la Secretaría de Salud y nos están haciendo caso así es que es importante que todo mundo haga lo mismo en todos lados que nos unamos que este es un problema mundial nacional y de todos los seres humanos y nosotros estamos colaborando estemos o no estemos en el 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 con el gobierno no nos importan las las diferencias políticas nos importan los hondureños no nos importan los aspectos religiosos económicos es los hondureños los que nos importan como médicos infectólogos de tal manera pues que creemos que con nuestra contribución vamos a ayudar a mitigar el impacto de esta enfermedad hoy tenemos 141 casos la próxima semana cuántos podríamos tener van a ver entre más casos que están analizando van a ver no le puedo decir pero pero si van a ver bastantes casos cada día que entre más se busca más se encuentra y el virus está transmitiendo por todos lados porque ya lo tenemos acá desgraciadamente si se hubiera detenido en los en los aeropuertos esta persona o esas personas que han venido no se han identificado no tuviéramos la enfermedad el salvador se cerró con tiempo vea cómo está el salvador poquitos casos y está haciendo cosas pero en honduras están haciendo y todas las acciones que el señor presidente está haciendo por consejo de toda de todo el equipo que estamos trabajando porque le estamos cooperando a una persona que esté interesada en parar esta enfermedad bien la alcaldía de Villanueva